y pollo tequira que es tequira que es? como cajo en un rega 2 de ven ajá tequira que vaya vamos a vamos a ay y quiere ser lluvia vamos a iniciar este video ajá pero antes bueno nosotros los trajeron antes les pedimos disculpas si salimos con un mechón más arriba que el otro antes les pedimos a los amigos suscriptores de que dejen like y también que comenten y que se suscriban los que no se han suscrito vamos a hacer este video y se llamará preguntas interesantes preguntas interesantes si solo son 5 preguntas bueno no se si va a responder una por una ajá pero la misma o sea primero responde usted después Beatriz vaya la pregunta número 1 es si pudiera regresar a cierta edad cuántos años te pondrías Lipe yo quiero regresar a los 7 años 7 o sea que te quitarías 14 porque va a cumplir 21 24 no pero yo pues si yo la quiero alegrar porque siempre si no lo puedo yo la quiero 20 no cumplir me disculpa y me veo un ojo chido de este lado pero es que ahorita ando 20 ah pues si regresaras a los a los 7 cuántos años de sequitaría 21 no yo no 26 voy a cumplir 21 tuviera como como 10 si tuviera como acabo dijo pero pregúntale porque si no te veía todo el video 17 17 se veía todo el video y usted ve cuántos años 17 años se quitaran yo quisiera regresar pero la panda que mi mamá me ande no o sea no no si pero andar una panda pues todavía ser un bebé ser un bebé vaya ser una bebé ahora vamos con la pregunta número número 2 dije dice si pudieras cambiarte el nombre como te llamarías lucrecia o camela camela marielena ajá no así digamos digamos seriamente yo me gustaría llamarme este nombre me encanta yo me gustaría llamarme selena quintanilla no mira los nombres que no me gusta el primer nombre pero de ella el otro sigue como la flor entonces se dejaría Beatriz y te no te acondás el nombre que me pude yo solita como era así así ásli o sea que se llamaría ásli Beatriz sí porque primero tiene que ir ásli porque Beatriz ásli porque no le pudo alguna de las niñas ásli entonces marielena selena quintanilla selena va a poner ya como la flor vamos con la pregunta número 3 pregunta número 3 dice de todos los países del mundo cual quisieras viajar y conocer yo quisiera ir de todo el mundo tiene que ser uno yo el el como el 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 para poder ir a ver a mi la usa de Estados Unidos sí y usted estoy en México y en China pero en México y en China o en Japón mejor me quedo con India en India quería probar la comida Dios 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 para el hospital ni loca creo que México le gustaría conocer es bien bonito tiene lugar los tacos de tantos que fuimos los tacos ya conoce este México vaya pregunta número 4 y ahí por ahí no pago pero de chiflote dice así y te quedo comiendo tacos y tortas americanas dice cuál es tu comida número uno favorita yo la comida china pero no la de china que comen ayer ratón y no que la de china que en realidad que es así como el arroz cantonés el pollo con vegetales la comida así que más o de así de restaurante puede ser el huevo este lo número uno comida típica pregunta número 5 ya la última qué profesión soñaste tener de pequeña ya voy ya yo sería enfermera enfermera es lo que soñaste de pequeña yo licenciada licenciada en qué telecomunicaciones o abogada 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 ya estuvo ya no hay mal ya no hay mal ya solo esta no 5 ya no es que si si este video recibe bastante apoyo de todos los suscriptores podemos hacer otras 5 preguntas pero siempre preguntas así verdad de formales ahí pueden poner ahí que bueno si alguien quisiera ajá alguna pregunta digamos de de compartir alguna idea de qué preguntas pero que no que no se salga de lo formal o sea nada de preguntas morbosas ni fuera de lugar sino que así cosas este sanas como dicen verdad no 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 responde ajá al igual este si quieren digamos proponer porque yo estaba también pensando una idea de que junto con Betty pudiéramos unirnos y que los amigos suscriptores pusieran algún platillo típico de aquí del salvador que les gustaría que les compartieran pero también están como por ejemplo los tamales yuca frita atole atole ajá nuevados pasteles y así pues el comentario que recibiera más like o que nosotros lo fijáramos ese sería digamos unos próximos videos a estar realizando porque en estos días que hemos estado inactivos no es porque lo vale gorro el canal como dijera le vale gorro ediciones Mendoza la verdad le vale gorro no entonces no no es eso lo que pasa es que nosotros queremos compartirles un contenido que reciba bastante apoyo y que se viera en la vista en la forma que el canal creciera porque nosotros no hemos tenido un impacto así de que que como que se disparara el canal y subiéramos de bastantes suscriptores permitime ya voy entonces pero eso depende de la comunidad que ve los videos porque un ejemplo si mil ven los videos si esas mil personas reaccionaran 100% a los videos con los likes comentar y todo el canal como que yo creo que eso es lo que pasa que youtube por eso no nos da la oportunidad porque ve que el público que tenemos no muchos se interesan por el contenido o sea como que están ahí que ven los videos pero no les agrada me entienden pero si tenemos un impacto podemos hacer videos así sencillitos como este de las preguntas un impacto de seguidores no un impacto de bala oye miren ahorita ya ya va a estar aquí el arroz miren ve que está un arrocito y aquí están los el pollo tequiraki ya para la cena ya una rica cena bueno entonces vamos a finalizar este video ya saben dejen su like compartan y comenten vamos a estar pendientes de los comentarios adiós